Mírame a los ojos Dame un besito, mira que me estoy poniendo viejo Ya pasó un minuto y no te tengo Y me está matando el desespero Dame un besito, mira que sonrío si te encuentro Y me estoy robando tu mirada para confesarte mi deseo Dime que no quieres si no quieres O dime que si puedes si me tienes a tu lado pa' quererte siempre Corazón recuerda que en un segundo puede ocultarse el sol Por eso no quiero que te vayas por favor No me veas con esos ojos que tú eres mi sol Y no es que yo quiera aprovechar esta canción Pero necesito que me beses por favor Dame un besito, mira que me estoy poniendo viejo Ya pasó un minuto y no te tengo Y me está matando el desespero Dame un besito, mira que sonrío si te encuentro Y me estoy robando tu mirada para confesarte mi deseo Dime que no quieres si no quieres O dime que si puedes si me tienes a tu lado pa' quererte siempre Dame un besito, mira que me estoy poniendo viejo Ya pasó un minuto y no te tengo Y me está matando el desespero Dame un besito, mira que sonrío si te encuentro Y me estoy robando tu mirada para confesarte mi deseo Dame un besito Ya pasó un minuto y no te tengo Y me está matando el desespero Dame un besito, mira que sonrío si te encuentro Y me estoy robando tu mirada para confesarte mi deseo Dime que no quieres si no quieres O dime que si puedes si me tienes a tu lado pa' quererte siempre